Para el platillo de hoy, bebito a la mexicana Sáquese los huevos, chef Y una deliciosa pasta pene Me agarro desprevenido, chef Primero sacamos el chorizo Caramba, traje un chorizo Cálmese, chef Y última advertencia Después sacamos tantita leche Ay, chef, mejor saque toda Si de verdad le hace falta más Luego echamos los huevos al sartén Se va a quemar, chef No, hijo, tengo experiencia A la virga, nos salió masoquista el chef Acá se olvidó los tomates ¿Son tomates la ñonga? No, otros ¿Tomates milargo? Cuando me acuerdo le digo Yo entendí Salte ¿Y que fuera el chapulín? No, el burma si te sales, hijo Ok, ok Ahora la pasta pene Oiga, chef, dime, hijo En su casa come mucho pene Uh, hijo, si supieras A mi mamá le encanta Mi hermana se lo devora Y mi papá A como estoy güey A como estoy güey A como estoy güey A como estoy güey